bueno nos hemos encontrado con que cuando le hemos pasado la máquina ponía que había un error el 300 aunque el 300 es un error relacionado con el incendio aunque ponía que había un fallo en el cindro pero no decía cuál era en concreto puede ser el fallo o bien de las spark plus o sea de las bujías yo la mire y no está en mal estado o de las bobinas y vamos a comprobar si el fallo de la bobina cuál de ellas a cuál de ellas corresponde pues lo que hacemos es hacer un arco voltaico que precisamente en eso se basa cuando la energía de la bobina transforma 12 voltios en una energía bastante más grande para que salte la chispa pues vamos a probar con el primero a ver eva puedes empezar a saltar a saltar bueno ha dicho aquí lo que se ha saltado con un compañero que se ha saltado bueno vamos a probar con la segunda probamos ya la segunda no salta para para vamos a probar con la tercera a ver qué tal la tercera espero un momento ya salta 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 la tercera salta vamos a probar con la cuarta es así de fácil si tenéis un chara es muy facilito ya salta aunque con menos potencia ahora lo que está claro es que le falla una de estas vamos a probar otra vez con la primera que era con la que teníamos dudas el polo ya si salta pero la segunda yo creo que ni de cachondeo de todas formas vamos a probar con la primera en esta parte que me ofrece más confianza empieza pero la segunda no ofrece ninguna confianza porque no saltan en un sitio ni en otro entonces vamos a probarla dale ya está ya está ya está para pues ya hemos comprobado que lo que está mal en la bobina y en concreto está esta parte de la bujía mal así que hay que cambiar la buena entera precio auto 2 49 euros más las bujías que se las cambiaremos también 11 o 12 en total 60 euros con el descuento en la podríamos comprar también he visto el precio el mister auto y te sale en total el conjunto por 60 y pico euros también los 70 más o menos porque el mister auto te vale un poquito menos lo que es el porte pero ya estamos seguros de que la bobinita la tenemos que cambiar y al paso que hemos hecho nos hemos cargado un poquito esta parte que bueno